La organización sindical Sintronicol Subdirectiva Córdoba se quiso unir de una manera muy solidaria con todos los estudiantes de escasos recursos económicos en donde cabe aclarar de que esta fue una donación por parte de cada uno de los miembros de la subdirectiva. Cada uno aportó un mercado el cual hemos ido acopilando y gracias a Dios hoy le hacemos entrega al señor rector para unirse a la campaña 100 mercados donados por los afiliados de la organización sindical Sintronicol Córdoba. Este sería el primer aporte de parte de Sintronicol Córdoba ya que el sábado nuevamente volvemos a entregar otros 50 mercados para continuar con esta campaña que a pesar que ha sido voluntaria ha sido una campaña exitosa por parte de Sintronicol. Quiero agradecerle al presidente de Sintronicol, Estefan Romero, a toda la junta directiva por este gesto, por esta iniciativa, por este liderazgo de sumarse a una campaña que está centrada precisamente en la solidaridad, en la fraternidad, en la ayuda mutua que es lo que nos ha movido desde el momento que emprendimos esta iniciativa y esta campaña por ti, por mis manos solidarias. Hoy nos hacen una donación de 100 mercados que va a ser de inmensa ayuda a nuestros estudiantes de más escasos recursos. A ellos les estamos entregando todos los días de acuerdo a lo que vamos acopiando, lo que nos va llegando de parte de muchos sectores. Hemos recibido hasta el momento algo así como 1.600 mercados que ha sido fruto de personas naturales, personas jurídicas y todo lo vamos a ir entregando. Es importante resaltar aquí, Jorge, y a toda la ciudadanía y a la comunidad universitaria, que esto es una campaña que nace de las expresiones voluntarias de las personas. Es decir, ese era el objetivo de esta estrategia, de que las personas se vincularan y que pudiésemos acompañar a nuestros estudiantes como hasta el momento lo hemos hecho. Así que, darle gracias al Sintra Unicol, el sindicato de trabajadores que se vincula, igualmente como lo han hecho muchos profesores, muchas facultades, muchos departamentos, personas naturales, personas jurídicas. Realmente esto ha sido un gran logro y lo importante es terminar a 31 de mayo con toda esta campaña. Recuerda que el 31 de mayo terminamos el semestre, comenzamos el segundo semestre el 2 de agosto. La idea es seguir acompañando a los estudiantes. Esta campaña no para, esta campaña va a ser continua. La retomaríamos el segundo semestre. Si comenzamos el segundo semestre con la forma como terminamos este primer semestre a través del tema de virtualidad y mediaciones pedagógicas. Es decir, los estudiantes requieren eso. Igualmente, como hemos dicho, ahora en junio vamos a hacer anuncio con relación a matrículas. Nosotros hemos dicho, los estudiantes son los más frágiles en toda esta estructura. A ellos necesitamos acompañarlos y protegerlos para que no haya deserción, para que se mantenga en el sistema educativo. Ahí hemos hecho esfuerzos como universidad, hemos hecho esfuerzos como institución. Hoy tenemos claro que hay 9.700 estudiantes de los 17.000 que están matriculados en la universidad que reciben beneficios de matrícula. Llámese por ICT, programas de la gratuidad, recursos de cooperativa, diferidos, que se van a mantener. Y al restante número de estudiantes, pues ya hemos hecho anuncios que en su momento vamos a concretizar, como el apoyo que va a dar la gobernación de Córdoba con el liderazgo del señor gobernador, donde va a alcanzar para financiar 2.000 matrículas. He hablado con otros actores de la institucionalidad. Es decir, la idea es poder hacer anuncios concretos en su momento para decir a los estudiantes, manténganse en la universidad, la universidad los acompaña, la universidad está con ustedes, porque eso es lo que nos interesa. En medio de esta crisis económica, que sabemos que nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3, pues requieren nuestro apoyo institucional y lo van a tener. Así que ese es un mensaje que hoy quiero enviarles y que en su momento daremos informaciones detalladas y precisas de cómo van a ser todas estas ayudas y cómo esto va a permitir que ellos se mantengan. Rector, es importante destacar algunas empresas privadas como la Soberana, que se sumó mayoritariamente con esta iniciativa. Sí, y le hemos enviado el agradecimiento tanto públicamente como de manera escrita. A todos los que se han venido vinculando, le hemos mandado una carta haciendo agradecimiento. Bancolombia hoy nos entrega 100 mercados. Ayer la gobernación de Córdoba en alianza con Cerro Matoso nos dio 500 mercados. Lo que hace Sintra Unicol, lo que hace el sindicato de profesores ASPU, el centro de idiomas, el departamento de español y literatura, profesores nuestros, sector externo, personas naturales. Es decir, esto ha sido, digamos, una reacción solidaria, voluntaria, que nos ha permitido tener esto. Y esto llevar solo a nuestros estudiantes. Es decir, en eso consiste el acompañamiento, no solamente en el tema alimenticio, sino como ya he dicho, en el tema psicosocial, donde tenemos un servicio permanente, en el tema de matrículas, que ya tenemos apalancado la estrategia para poderla anunciar de manera precisa. Es decir, ese es el mensaje que yo quiero enviarle a los 17.000 estudiantes de la Universidad de Córdoba. Su universidad los acompaña. Su universidad no los ha dejado solos. En medio de estas circunstancias adversas, allí hemos pedaleado, pero siempre mirando hacia adelante y para lograr el objetivo, que es que se termine este 31 de mayo, este primer semestre, y podamos iniciar un segundo semestre en el mes de agosto con ajustes, con correcciones y poder fortalecer todo el proceso. Porque, como he dicho, ellos se lo merecen, son los más frágiles en esta estructura de crisis y la universidad necesita arroparlos y acompañarlos. Gracias. 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 Gracias.